Buen día, mi nombre es Kenia Gortez y pertenezco al cuerpo docente de la escuela Badi, también llamada Badi School. Este nombre de Badi en persa significa el maravilloso y así somos estudiantes para nosotros, maravillosos. Estamos ubicados en el área de Panamá Norte, corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, conocido como Las Cumbres. Los chicos de décimo grado A y décimo grado B tendrán el gusto de compartir esta videoconferencia con su autora favorita, Rosemary Tarnes. Encantada, profesora, compartir con usted y con los jóvenes. Yo una vez estuve en su colegio, hace creo que dos años. Pero usted sabe que esto es de una manera más fácil porque podemos ir por nivel. Usted puede hacer primero año, segundo año, tercer año, así reuniendo por nivel y por obra literaria. Ah, perfecto. Así, profesora, y usted va a ver, yo le voy a mandar el enlace de YouTube para que lo comparta con los estudiantes y ellos lo vean con sus padres. Entonces, lo más seguro es que el padre y la madre e incluso los abuelos y los familiares van a interesarse por leer la obra. Así que, profesora, cuando usted quiera le damos inicio a este conversatorio. Que los niños sepan que yo los respeto y los quiero muchísimo y yo todas las preguntas las voy a aceptar con mucho cariño. Ay, gracias. Iniciaremos este conversatorio titulado Niña Bella. Gracias. Vámonos. A los jóvenes que van a hacer las preguntas, que vayan rápido para que no haya espacio. Perfecto. Ya el siguiente tiene que estar listo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alanis. ¿Cómo inició su interés por la literatura? Mi interés por la literatura inició desde los 10 años. Mis padres eran lectores y yo desde los 10 años comencé a leer obras literarias. Pero quien me hizo querer ser escritora porque me hizo amar la literatura fue el profesor de tercer año, Roberto Carrezo. Él nos enseñaba a analizar las obras, a entrar de manera más profunda en una obra literaria y gracias a él yo soy escritora. ¿Qué autores le ha influido más? Yo creo que a mí me han influido muchísimos autores desde los clásicos. Yo soy lectora del Quijote. Yo amo el Quijote. Hasta los contemporáneos. Pero como leo varios autores, yo creo que yo tengo una influencia general de todos, pero particular de nadie. Porque yo leo muchísimos autores. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que estén pensando en lo que es la lectura y la escritura? Que lean. Que miren, si no tienen el hábito de la lectura, el hábito de la lectura se forma en veintiún días. Ustedes se van a acostar media hora antes y esa media hora durante veinte minutos lean el libro que más les guste. Pero no van a descansar ni los domingos. Tres semanas, veintiún días. Al día número veintidós no se pueden acostar sin leer. Y si son lectores les va a ser muy fácil estudiar. ¿A qué le atribuye el éxito de sus obras? Yo creo que el éxito de mis obras, yo se lo debo al consejo de un joven de quince años. Que me dijo, ¿usted quiere que la lean los jóvenes? Y yo le dije, me interesan de manera. Dice, nos tiene que atrapar desde la primera página. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen muchos entretenimientos. Y si un libro es aburrido, lo cierran y dice, no escribió para mí. Si llegas al joven, llegas a su padre, porque dice, ¿por qué este niño no ha salido a la calle y está pegado de un libro? A sus abuelos, a él y posiblemente a sus hijos. Entonces abarcas cuatro generaciones. ¿Qué lecturas le causan más placer? A mí el placer es en la novela. Yo leo poesía todos los domingos porque poesía es la celebración de la palabra. Pero el placer por la lectura yo lo siento con la novela. ¿Para escribir un libro necesita alguna investigación previa? Sí. Investigación, entrevista y muchas lecturas. Uno no puede abordar un tema sin conocer absolutamente nada del tema. Porque el lector se da cuenta. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Hola, mi nombre es Casey. Mi primera pregunta es, ¿con cuál de los personajes de la novela Niña Bella se identifica más? ¿O por qué? ¿Y por qué pronto? Con dos personajes. La abuela que reeduca a la familia. Y la Niña Bella, que a pesar de cambiar toda su condición socioeconómica, nunca se queja. Y acepta sufriendo ella, porque ella sufre todas las privaciones, para no mortificar a sus padres. Esa Niña Bella que no pide nada, que no le puedan dar a sus padres. Entonces, esos son mis personajes en Niña Bella. Ok. Y le quiero preguntar si el nombre Sayuri tenía algún origen escritico o lo vio en algún lugar y le gustó. Mira, Sayuri es el nombre de la hija de una amiga. Yo estaba siendo Niña Bella. Entonces, supe que Sayuri viene de una novela, el diario de una geisha. Entonces, el personaje. Y a ellas le pusieron ese nombre. Y cuando yo estaba entrevistando a las Niñas Bellas, ella era una niña muy particular. Yo entrevisté a 17 niñas. En ese tiempo, una sobrina, Cristinita, también la entrevisté. Ella era una niña, a pesar de ser una niña como de 10 años, una niña muy madura. Porque yo tenía que ver cómo se comportaban las niñas de esa edad. Claro. Y una última pregunta. ¿Tiene algún autor o género predilecta a la hora de realizar sus lecturas? Novela. Autores tengo muchísimos. Pero novela. Yo leo a mi sobrina, Rosa María Tapia, que también es escritora, Ariel Barría. Leo en poesía, Salvador Medina, Aura Méndez de Canova. Leo a Eduardo Lince. O sea, yo leo a muchísimos escritores nacionales, pero también internacionales. Claro. Muchísimas gracias. Cómo no. Muy buenos días. Yo me llamo Jairo Chum. La primera pregunta que le quería hacer. ¿Qué es la parte de la novela que más le cautivó? De su propia novela Niña Bella. Yo creo que la parte de la novela que más me cautivó es cuando aparece Cochito. ¿Cómo aparece Cochito? Sí, pero yo no podía dejar a la Niña Bella sin su... Esa es la parte de alegría de la novela. La parte de la tristeza de la novela es cuando la Niña Bella ve a su padre llorar. Ella dice que su madre lloraba hasta con las telenovelas, pero su padre no lloraba nunca. Entonces, esas son las dos partes de la novela que más me conmovieron. ¿Usted planifica sus novelas antes o deja que fluyan? Mira, las dos cosas. Yo hago un esquema estructural. Va a tener tantos capítulos. Cada capítulo trae tal y tal y tal. Pero si cuando estoy escribiendo llega una idea, yo dejo que fluya. Yo no corrijo mientras estoy escribiendo. Porque después corto la inspiración. Entonces, yo las dos cosas. Planifico y dejo que fluya. Esa es pregunta de escritor. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Mi nombre es Victoria Castillo. Mi pregunta es si ve a Joaquín como un futuro médico. Sí, todas las personas que tienen pasión, que luchan por sus sueños, lo cumplen. Independientemente de su nivel sociocultural. El que lucha por alcanzar un sueño siempre lo realiza. Y a nosotros nos gustaría que hiciera una segunda parte de Niña Bella. Si se llega a lograr esto, ¿vería en un futuro a Joaquín y a Sayuri juntos? Bueno, primero hay que esperar que crezcan. Acuérdense que la Niña Bella tiene 10 años. Vamos a esperar que crezcan y tal vez se pueda dar una segunda parte. ¿Por qué no? Gracias. Hola, mi nombre es Reina Reyes. Y le quería preguntar, ¿cómo logra hacer usted que los personajes sean tan reales? Eso es una pregunta de escritor. Muy buena pregunta. Todas han sido muy buenas. Pero ¿cómo se logra eso? Tú tienes que, el escritor tiene que meterse en la escena narrada. Si yo estoy en la escena narrada, yo tomo de la mano al lector y lo coloco ahí. Ya hay momentos en que tú estás leyendo, que tú sientes que estás en la casa de la Niña Bella. Entonces, eso se logra cuando el escritor pone toda su pasión y sus conocimientos para desarrollar una obra literaria. Cuando escribe desde el corazón. ¿Y está usted escribiendo una novela o está pensando en un proyecto futuro? Sí, tengo la segunda parte de Roberto por el buen camino, que la voy a publicar el otro año. Porque ya este año tengo, se presume culpable, una novela política, que es para la feria, pero ya estamos haciendo la preventa. Pero para el otro año tengo la novela de Roberto por el buen camino. La continuación, la parte dos. Que ya termina la historia. Y una última pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor barrera por la cual ha tenido que pasar para poder tener una vida literaria? Yo creo que la mayor barrera ha sido los comentarios de los que no han logrado triunfar. Y siempre repetían, en Panamá no se leen, los jóvenes no leen, no les gusta la lectura. Como yo quebré ese paradigma y lo cambié. Y ahora yo puedo decir con mucho gusto, en Panamá sí se lee, los jóvenes me leen, me vienen a visitar a la feria. Entonces hacen comentarios descalificadores. Pero eso es como, si tú no tienes piedra en tu camino, tú no vas a avanzar. Entonces tú saltas esa piedra y cuando saltas esa piedra creces espiritualmente. Y entonces son obstáculos. En la vida siempre vas a encontrar obstáculos. ¿Cómo enfrentas esos obstáculos con dignidad? Te definen como ser humano. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Yamania Antón. Y la primera pregunta que le voy a realizar es, ¿qué le inspiró para componer el relleno de Niña Bella? Mira, yo vi en ese tiempo que había muchas destituciones por problemas políticos, espacios políticos y por fusiones de empresas. Entonces yo vi familias que quedaban en una situación económica bien lamentable. Entonces yo quise hacer un llamado a ese empresario que destituye a un padre de familia sin causa y deja a una familia en esa situación. Y un llamado al gobierno que por buscar nombrar a los copartidarios, dejan a ese padre de familia, lo condenan a la pobreza. Entonces quise, ¿y por qué puse una niña a narrar la historia? Porque cuando un adulto nos cuenta una historia triste, ok, está grande. Pero cuando el flor lo cuenta una niña, hasta el corazón de piedra se conmueve. Ahora, ¿qué sucedió con el hermano mayor de Joaquín, el pandillero? Quedó en la, él no era personaje principal, pero lo que se deduce de la obra que siguió en su vida. Porque una familia en los barrios, hay unos que salen maleantes, pero no todos van a ser así. Entonces, tal vez la actitud de Joaquín logre redimirlo. Tal vez él siga, pero acuérdense que el delincuente tiene muy pocos caminos. La cárcel, el cementerio o el hospital. Entonces esa será la vida si él no redime su camino. Y por último, ¿se identifica con alguna parte de su novela? ¿Cómo, perdón? ¿Se identifica con alguna parte en específico de su novela? Sí, cuando la niña bella, yo lo recordé haciendo la novela, ve a su padre llorar. Yo me identifico con esa parte porque cuando mi papá trabajaba en Chitré, que lo destituyen y tiene que irse para Panamá, que se va con mi hermano Juan Carlos, él llora. Primera y única vez que yo vi a mi papá llorar. Y yo lo recordé haciendo la novela y yo lo puse en la novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Duarte y mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo podemos descubrir el don o habilidad para alcanzar el éxito como individuos y no perder el tiempo en actividades que no son de interés? Eso es fácil. Cuando tú tengas una actividad, tú pregúntate, ¿en qué va a contribuir esta actividad a mi crecimiento? Puede ser deporte, muy bien, te hace un hombre atlético, pero si se ponen a chatear, ¿qué va a contribuir? ¿Cómo estás bien, Gracia? ¿Hace calor? Sí, mucho. No, va a llover. ¿Eso qué es? Eso no contribuye en nada. Pero si tú chateas diciendo, acabo de leer Niña Bella y estuve en una videoconferencia y me encantó la participación de mis compañeros, el otro chico te pregunta, ¿qué novela es? Tú le pones Niña Bella y tal vez ese niño o ese joven lea la novela. Entonces, esa es una actividad productiva. Tú mismo te das cuenta. Entonces, ahí está la respuesta. Mi otra pregunta sería la siguiente, ¿qué mensaje le daría a los padres o madres de familia que están pasando por la situación que pasó Sayuri y su familia? El mensaje está claro. El ahorro. Cuando tú tienes buena situación, tú tienes que ahorrar. Porque desde la Biblia nos anuncian que viene el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas. Cuando tú tienes una enfermedad, la pérdida del trabajo, si tienes el ahorro, no tienes que salir a vender los cuadros, la mesa, ni el juego de comedor. Entonces, tienes que tener ahorro. Y en segunda instancia, el emprendimiento. Si no tienes trabajo y no encuentras trabajo, fíjate qué tú puedes hacer para generar ingresos. Entonces, esos son los mensajes de la novela Niña Bella. Muchas gracias. Se acabaron ya las preguntas. Muy buenos días. Buenos días. Y especial escritora, yo soy la directora de la escuela Badi, que no quería perder la oportunidad de saludarla y felicitarla por la influencia positiva que está dejando en la juventud. Para mí, algo maravilloso tener este encuentro con usted y yo sé que igual piensan los estudiantes de esta escuela y la subdirectora de la escuela, mi querida Kenia Cortés, que le ha dado esta idea maravillosa para comunicarnos con usted a través de la internet. Profesor, lo más importante es que esto va a servirle a los niños de regiones lejanas. La niña bella no tiene internet, pero pueden ver el video en sus teléfonos del colegio. La participación quiero felicitarla a usted y a la profesora. Y al profesor de informática que hizo un enlace excelente. Entonces, profesora, ustedes son timbre de orgullo porque yo estoy dispuesta a ir nivel por nivel haciendo este tipo de conversatorio. Y entonces ya cuando me van a visitar a la feria, ya me ven personalmente. Y esto puede ser, profesora, nivel por nivel. Puedo darle desde tercer grado que lee niña bella hasta sexto año. Excelente. Me gustaría otro día tener la oportunidad de un conservatorio igual con los demás profesores y usted para que aprecien y miren todo lo que usted hace. Profesora, usted tiene que tener este hábito maravilloso de la lectura. Profesora, yo quiero recomendarle una novela, Vida de Compromiso, para los educadores, para los jóvenes. Es la historia de mi madre, educadora por 30 años. Esa madre abnegada y esa educadora comprometida. Toda una semblanza de su vida con anécdota de los estudiantes. A los estudiantes les gusta mucho. Ya los profesores y maestros les renueva el compromiso. Y en esa novela no solo le hago un compromiso a mi madre. Un compromiso a todos los educadores que son formadores de los hombres y mujeres del mañana. Vida de Compromiso. Excelente. Prometí hace unos dos años que íbamos a reunirnos con los profesores para el Día del Maestro. Pero vamos a ver la posibilidad pensando en esta excelente idea de la profesora Kenia para la semana de programación del próximo año. Con mucho gusto y profesora, acuérdese, todas las veces que ustedes requieran una videoconferencia, y esto sirve de promoción para el colegio, porque se van a dar cuenta lo bien preparado que salen los estudiantes de su colegio. Es verdad, muchas gracias. Y los bien portados, profesor. Son maravillosos. Y acuérdense de tomarme una foto con todo el grupo usted, con los profesores, para la portada del video. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Yo les mando el enlace porque va a estar en mi canal de YouTube y en todas las redes sociales, que ellos lo vean con los padres. Excelente. Muchas felicidades. Y en que sigan cosechando estos maravillosos éxitos de la sociedad. Para mí. Profesora, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Igualmente. Hola, mi nombre es Islén Domínguez y le queríamos dar las gracias por escribir la novela, que la verdad a todos nos encantó. Fue nuestra obra favorita que hemos leído y gracias por todo el tiempo que nos brindó. En verdad, disfrutamos su obra y en la videollamada, la videoconferencia que hemos hecho contentos. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por leer mis novelas. Así es que, a la orden siempre. Ay, señora Rosmery, ha sido una experiencia maravillosa la que hemos vivido en el día de hoy. Estamos felices. Sé que los muchachos van a guardar este momento para toda su vida en su memoria. Sé que lo van a recordar siempre. Una vez que ya abandonen el colegio, sé que seguirán estos recuerdos para que ellos se lanzan. Esta no va a ser la única. Esta es la primera. Sí, también. La primera de muchos. Exacto. Después vamos a tener también con los muchachos de un décimo y dos décimo grado. Con mucho gusto, profesora. Saludos y gracias al profesor de informática, porque no todos los profesores de informática tienen esa disposición a cooperar con el Departamento de Español. Así que, encantada con ustedes, profesora. Bendiciones y hasta luego. Felicidades. 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 Gracias.